Ahí está, la Hermandad de la Paz, desde el porvenir, realizando su salida penitencial, sería aproximadamente la 1 y cuarto, 1 y 20 de la tarde, cuando esta hermandad ponía sus dos pasos en la calle para realizar su estación de penitencia en esta tarde radiante de Domingo de Ramos. Estamos escuchando de fondo la voz del capataz. Una hermandad que este año recubre de forma muy emotiva a su anterior hermano Mayor, que falleció el pasado mes de noviembre, Federico Ruy Pérez. Bueno, para el sal, los dos costeros con pareja tierno. Más poquito a poco, aquí está. Más tierno a los dos costeros bonitos. Bueno, el costero derecho que no corre tanto. Venga de frente poco a poco. Más tierno a los dos costeros bonitos. Bueno, para el seis. Poco a poquito a poco, vamos arriba con él. Y los primeros aplausos del barrio del porvenir. Más tierno a los dos costeros bonitos. ¡Más tierno a los dos costeros bonitos! ¡Más tierno a los dos costeros bonitos! Bueno, pues esto se producía al filo de las 1 y 20 aproximadamente de la tarde. Es la Hermandad de la Paz que también hará su entrada en Campana en unas horas. Bueno, pues lo hará concretamente al filo de las 5 y 20. 5 y 20 de la tarde, exactamente. La Cruz de Guía se situará en Campana. Mientras tanto, nos queda por ver la salida de la Hermandad de la Paz, su paso de palio. Pero vamos a volver a la campana porque ya vemos como el paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén está a punto de hacer esa revira desde la Plaza del Duque para dirigirse definitivamente al palquillo de autoridades y iniciar de esa forma su entrada en carrera oficial. El primero de los pasos que van a tener ustedes la oportunidad de ver en directo a través de sus receptores de televisión. En este paso que representa el momento en que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de un pollino y acompañado de sus discípulos San Pedro, San Juan y Santiago ante la convocación del pueblo. Representado por un hombre, una mujer, dos niños y una niña y la figura de zaqueo que subida a una palmera da el toque de detalle al paso, un toque especial que tienen ustedes ahí en sus pantallas. No sé si te has fijado Miguel, como veíamos al fondo y la Plaza del Duque, ese río impresionante, ahí lo ven ustedes, de gente que una vez que ha disfrutado del paso de esta hermandad va a buscar otras ubicaciones por diferentes puntos de la ciudad para no perderse detalle de esta tarde de domingo de rato, si es que cada uno se hace su planning. Su planning, su forma de vibración al santo, que por suerte es muy acertado. Ya esta mañana bien temprano veíamos un multitud de trajes de chaquetas recién estrenados con olor a naftalina saliendo a las calles y las chaquetas en el hombro, por cierto, pocos llevan la chaqueta encima. Y menos la chaquetilla, menos la chaquetilla. ¿Qué están haciendo? Ahí vamos a escuchar inmediatamente al capataz y ese sonido inconfundible del martillo. Luis León Vázquez. ¡Faro! ¡Vámonos! Como ustedes sabéis, vamos a entrar en carrera oficial. La primera de la Semana Santa en Sevilla. Y vamos a pasear, señor delantrado. Y nos vamos a acordar otra vez de nuestro capataz. Los quiero de volar. ¡Todos por igual valiente! ¡A este! Magnífica delantada. El paso se queda clavado. Lo saben ustedes es con las virtudes de una buena levanta. Con una fuerza y un empatú realmente impresionante, ¿verdad? Sonando la banda del sol. Creo que no puede faltar ni en la Semana Santa de Sevilla, ni el domingo de Ramos, acompañando a este paso de la sala de entrada en Jerusalén. Estamos viendo cómo se va acercando. Con este plano casi cenital, perdona Paco, se puede ver perfectamente los andares tan magníficos que lleva la hermandad La Borruguita este año. Efectivamente, pues ahora se va a proceder a esa revirada de un momento a otro. Vean que estaba arrotada la plaza del Duque, lo que es la zona que queda fuera de la carrera oficial, de la zona de Sillas y demás. Entonces, fíjense ustedes, al fondo la calle Alfonso XII. Cuando comienza a sonar la primera de las marchas con la que va a entrar. Este paso, conocido popularmente como La Borruguita, es la campana. En la carrera oficial, atrás quedó la plaza del Salvador, la calle Cuna, La Borruguita, Javier Lasso de la Vega, Trajano, y la plaza del Duque, a donde ustedes ahora tienen oportunidad de ver, a través de la Ocalia, el paso de la primera de las hermandades de penitencia. En la Semana Santa Sevilla 2002. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir un poquito! ¡Vamos a darle salida un poquito más! ¡Eh! ¡Que hay que andar también! ¡La derecha de la mano! ¡Jórala este bueno! ¡Dándole salida! ¡Como vais! ¡Vámonos! 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 ¡Ole la gente buena! ¡Vámonos! ¡Qué gente más buena va a ir! ¡Ole los costaleros! ¡Vamos arriba con él! ¡Vámonos! ¡Hay que seguir hermano! ¡Hay que seguir! ¡Empiéndala! ¡Bueno Alberto! ¡Qué costalero más bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Adornado este preciosísimo paso de la borriquita con claveles rosas como es habitual! Un paso de estilo neobarroco Iluminado por candelabros de guardabrisas como pueden ver ahí en esa imagen Paso que fue tallado en el año 1945 por Francisco Posadas Que fue dorada, dorado, la canastilla, en el año 1970 42 costeleros El anterior y esa chicotá arriando el paso como es tradicional Frente al palco de autoridades del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Sevilla Fíjense que bello plano Interrumpido precisamente ahora Bueno, lógicamente Hay muchos elementos Interrumpen a veces, ¿no? La emisión de... ...de imágenes Imágenes y retorocos de la Semana Santa Por cierto, comentamos poco Los diputados de tramo como están cuidando en cada momento Si observan en sus pantallas Son todos niños De color blanco Y los diputados de tramo, de color negro Poniendo el orden, como ven Al alborozo infantil Que genera salir Como es tradición La hermandad de la borriquita Son diputados de tramo que Nada más entrar con la borriquita Tendrán que salir inmediatamente Para hacer su estación de penitencia Con la hermandad del amor Con el Cristo del Amor Con el Cristo del Amor Doble jornada, por tanto Van andando bien, ¿eh, Paco? Ha hecho un esplenio de entrada en campana Y el paso de la borriquita Otro detalle más de la benevolencia de la tarde Son los sirios, los ideales encendidos Es algo que da verdaderamente esplendor Y no digamos a los palios Cuando comiencen a hacer su estación de penitencia Que tendrán ustedes la oportunidad de verlos Con toda la candelería iluminada Y los mucos Luciano en todo su esplendor Aquí, de momento, parece que el sol no se va a marchar nunca, ¿eh? Para que llegue ese momento Que llegará, evidentemente, llegará Para poder contemplar hoy La primera de las candelerías encendidas Un paso del palio Que es una imagen Bellísima de nuestra Semana Santa Ahí está realizando ese giro ya Que va a introducir A este primer paso que abre la Semana Santa En la Plaza de la Campana Lo va a introducir en la calle Sierpe, definitivamente Lo vemos como El brillo de la parte trasera del paso Y hay detalles de... El misterio Este... El misterio que representa Pues algo tan importante como el comienzo de todo La Sagrada Entrada en Jerusalén Ahí vemos el detalle de la túnica bordada Y no pueden faltar las palmas, evidentemente, en este paso Y esa palmera... Casi, casi nos ha rozado Cuando ha pasado por la ubicación Donde... Nos encontramos nosotros aquí en la campana Ahí estamos en las oficinas de Banesto En cuanto a las túnicas Como hablábamos antes Esta hermandad señera, antigua En 1859 Solo iban delante del paso De la Sagrada Entrada en Jerusalén 24 hermanos Que iban vestidos de hebreos En el año 17 No vestían de nazarenos Sino de serio En chiqueta y corbata Y posteriormente, en 1927 Los nazarenos Vestían túnicas con sotana Y campo blanca y antifén morado La túnica actual Procede de 1939 Recién terminada La Guerra Civil Española Cuando hablamos de años En Semana Santa Hablar de 1939 Es hablar prácticamente de ayer De ayer, sí señor Está cuadrado el paso Como se suele decir Para que de frente Se introduzca en sierpes Es un detalle Es un detalle del guardabrisas De uno de los guardabrisas De los candelabros del paso Y el perfil De la cara del señor Que por cierto Lleva potencias Eso fue, Miguel Una pequeña Polémica Bueno Utilizar la palabra polémica No sé si es demasiado Una pequeña discurpancia Arriesgado, ¿verdad? Sí, pero creo A la hora de De utilizar Esas potencias Que, bueno No es más que Un símbolo de De divinidad Que algunas hermandades En algunos casos Prefieren pues no No utilizar No utilizarlas en Durante el recorrido Durante El profesional De su imagen Los niños De la Semana Santa De Sevilla Acompañando la entrada triunfal De Jesús en Jerusalén Por cierto que la Fundación Antonio Machado Le otorgó El premio de Mófilo En el 99 En el año 99 Por el espléndido comportamiento Que tuvieron los niños nazarenos Después de haberse tenido Que dar la vuelta a su templo Tras la lluvia Que le cogió en plena calle El pasado año Fue en el 98 La lluvia Y se producía En esos momentos Una circunstancia Muy curiosa Y es que Ambas hermandades Bueno Ambos cortejos Digamos Salieron juntos Del amor Con sus tres pasos Con el visto del amor Con el paso del palio Y con la borriquita Con la borriquita Bueno pues ya ven En sus pantallas Como prácticamente Sin ningún tipo de paréntesis El primero de los dos pasos De la hermandad de Jesús Despojado Está a punto de hacer su entrada En campana Esta hermandad La hermandad de Jesús Despojado Es una hermandad Que cuenta con Unos 400 nazarenos Y que Por tanto Tarda en pasar Unos 25 minutos Y prácticamente Como digo No ha habido paréntesis Entre Que hemos perdido de vista Por calle Sierpes El paso de la borriquita Y nos hemos encontrado Con este segundo misterio De la Semana Santa En el Domingo de Ramos Que representa el momento En que Jesús queda despojado De sus vestiduras En el Monte Calvario Preparándose de esta forma Para la crucifixión Lo pueden leer En Lucas 23 Versículos 34 Al 37 Si son aficionados A la lectura De la Biblia Bueno, estamos en directo Las 5 menos 5 de la tarde Local y Televisión Sevilla Enseñándoles la Semana Santa A través de las imágenes Más bellas del año En nuestra ciudad En directo La campana Como pueden comprobar Zona emblemática Donde comienzan Las carreras oficiales De las hermandades De penitencia Se levanta el paso En estos momentos Como han podido ver La imagen de Jesús Despojado Que fue realizada En el año 1939 Bruchamente El año que hacemos Conferencia Antes con la hermandad de la Borrequita La imagen Que fue creada Por Antonio Perea Sánchez Aunque fue restaurada En el año 1974 Debido a su mal estado Se realizó Un cuerpo nuevo La música Que acompaña Y que comienza ya a sonar Es la de la banda De cornetas Y tambores De la Veracruz de Utrera De la banda 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 ¡Gracias! 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 Terminado su interpretación, por cierto... ...magistral, ¿eh? ...intensamente ablodida por el público... ...la banda de la Veracruz de Otrera. Los primeros aplausos que... ...arranca la Plaza de la Campana... ...en esta tarde de Dómito de Ramos... ...cuando... ...acaba de situarse el paso... ...exactamente a la altura del palquillo de autoridades... ...como pueden ver... ...y inmediatamente va a ser levantado... ...para seguir por ese pasillo central... ...de la Plaza de la Campana. ¡Gracias! 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 ¡Dejo miedo! ¡Salgan a la calle! ¡Y disfruten de la Semana Santa de Sevilla! Y cierren los ojos por un momento... ...y vean ese humo que sube por sus imágenes... ...huele a incenso... ...huele a incenso... ...intensamente... ...huelan... ...y disfruten de él. Una hermandad que... ...este año... ...en esta Semana Santa del 2002... ...estrenan una... ...nueva figura... ...en su Paso de Misterio... ...en su Paso de Misterio... ...la figura de un sallón... ...realizada... ...por Ramos Corona... ...en la parte trasera... ...de ese... ...Paso de Misterio... ...ahí ven ustedes... ...el detalle de esa novedad... ...para este año... ...la hermandad... ...de Jesús de Pojado. raагni... ...at � museum. ... börja ya lo que no a personnel... ... que vay la o... ...la gana, ver cuál es? ...se distincta en Europa. 반� Próxima всего el primer recorr ...ẹo, la smarrida... ...y dur fier 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 ид könnte... Gracias por ver el video. 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 Hoy, siete minutos de la tarde, aprovechamos para hacer una mínima pausa publicitaria y enseguida vamos a recordar otros momentos intensos de esta Semana Santa que está comenzando en estos instantes. La Virgen acompañada por San Juan bajo palio. Curiosamente, San Juan acompaña a la Virgen en la posición inversa, como lo hacen todas las cofrerías de la Semana Santa de Sevilla, debido a que en un principio iba a colocarse bajo palio a la Virgen, San Juan y la Magdalena, conjunto que posteriormente se rechazó. Esa es la curiosidad de este palio. Esa es la curiosidad de este palio que hace su entrada ahora en Campana. La Virgen de los Dolores y Misericordia, con la Candelería encendida, aunque aún la luz de esos cirios no se puede apreciar con la belleza de la noche, porque aún hay sol radiante que está bañando al completo la Plaza de la Campana. Aquí hacía falta algo de todos los dos y las carpas quitas solos. Totalmente. Fíjense. Ha sido un buen consejo el que nos han dado antes de volver a Campana. Sí, porque tenemos calor, calor en el centro de Sevilla y eso se ve también. Se nota en las caras de los cofrades que están hoy por las calles. La bella imagen de esta dolorosa, realizada por António Slava Rubio, en el año 1952, acompañada, como bien decías, por San Juan Evangelista, es obra de Juan Ventura, del año 1981, anteayer. Anteayer, en el argótico de Frade, anteayer, sí. Muy bien, están en la realidad. Como dices la candelería, en cuanto se eche el manto de la noche se va a ver magnífica y preciosa en la mayoría de los palios. Gracias. 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 Entonces, Miguel, vamos a aprovechar a que los nazarenos de la hermandad de la paz, la tercera hermandad, está a punto de hacerse un tren en campana para marcharnos a otro punto estratégico dentro de la carrera oficial, hasta los palcos, porque allí nos espera nuestro compañero Pedro Preciado. Pedro Preciado, con más protagonistas. Estaba pensando cuánto dolor hay en esa cara. Cuando estamos viendo al fondo, de momento, el primero de los pasos de la hermandad de la paz. Así que, si te parece, vamos a esperar un poco porque manda la actualidad en campana. Evidentemente, y ya tenemos desde nuestra ubicación el fondo de la calle O'Donnell, que está absolutamente abarrotado de público, como pueden ver, en lo que es la zona que aún está sin sillas, que no pertenece a la carrera oficial. Y al fondo vemos ese hermosísimo paso de misterio, que hemos tenido la oportunidad de ver también en su salida, hace unos minutos. Señor, representando el momento en el que dos aviones colocan la cruz a Jesús en su hombro derecho. El paso es completado por Anás y por un soldado. Romano, ¿qué tienen ustedes al fondo? A la izquierda. Evidentemente, cuando la cruz de guía de esta hermandad de la paz ha hecho su entrada en la carrera oficial, no venía escoltada por el escuadrón a caballo, que acompaña prácticamente durante gran parte del recorrido a esta hermandad. Fue una idea que rescató el amigo Antonio Velasco, conocido compositor, cofrade, autor de innumerables marchas, muy conocidas como Consuelos Gitanos, sin ir más lejos. Ahí tenemos ya ese formidable paso, donde el estilo barroco se puede ver desde cualquier perspectiva. Adornado, exornado, con claveles rojos. Y con esta chicotra que ahora comienza, a buen seguro se va a situar ya justo en el parquillo de autoridades del Consejo. Por cierto, se me viene a la cabeza una pequeña confusión que esta mañana denoté en las calles de Sevilla. Señores, hoy no se cambia la hora, se cambia el próximo sábado, el sábado santo. Se cambia la hora, a las dos de la madrugada serán las tres, pero no hoy. No, el próximo sábado, el sábado santo. Estamos acostumbrados, por cierto, en los últimos años a cambiar la hora el día del pregón. ¡Suscríbete! La hermandad de la paz que hace su entrada en carrera oficial, una hermandad relativamente joven, Miguel, que se daba en el año 1939, aunque no hizo su primera salida penitencial hasta años más tarde, pero se fundó justamente al finalizar la guerra civil, que es un hombre de la paz. Al menos acabó la contienda bélica, de esto habría mucho que contar. Ahí tienen un tercer plano de esta talla magnífica de Antonio y Llanes Rodríguez, de 1940 precisamente. De igual forma que también talló el mismo imaginero los dos sallones, Anás y El Romano. Justo en un momento cuando le están colocando la cruz en el hombro. Cuando vamos a aprovechar este pequeño parón para marcharnos a los palcos de nuevo, si te parece, Miguel, creo que nuestro compañero Pedro Preciado se encuentra con un personaje que este año tiene muchas cosas que contar. Muchísimo, porque ha arrancado grandes novedades. Efectivamente. Pedro Preciado, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí nos encontramos con personalidades en los palcos de la Plaza de San Francisco. Y vamos a acercar a Paola Vivanco, como delegada de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Pero en este momento sigue presidiendo la siguiente hermandad, que es Jesús Despojado. Provincia, que tiene su gran Semana Santa y que en muchos lugares nos ven, evidentemente. Señor Navarrete, muchísimas gracias por acudir a estar un ratito con nosotros. Que siga disfrutando del Domingo de Ramos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los pueblos de la provincia que nos ven, que muchos de ellos, la gran mayoría de la provincia, pues también disfrutan de una gran Semana Santa. Muchísimas gracias, señor Navarrete. Buenas tardes. Bueno, pues el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, entre otras muchas personalidades, que iremos saludando porque nos quedan todavía muchos días de vivir la Semana Santa, tanto Paco como Miguel. Muchísimos días. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, volveremos contigo en unos minutos, pero la noticia vuelve a estar aquí, en la Plaza de la Campana, donde se encuentra el primero de los pasos de la Armandad de la Paz. Esa paz a la que hacía referencia el presidente de la Diputación cuando era entrevistado por Pedro Preciado en los palcos. Se está revirando el paso en estos momentos. Ahí está ese detalle del movimiento al andar de la túnica, completamente lisa, por cierto, a diferencia de otras muchas. Y de fondo, la agrupación musical Virgen de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Situado a la altura del palquillo de autoridades del Consejo General de Hermandades y Cofradía, este primer paso de la Hermandad de la Paz, que como le comentábamos, cuando retomamos esa salida penitencial al filo de la 1 y 20 de la tarde, este año lamenta la ausencia de su anterior hermano mayor, Federico Ruperes, que fallecía el pasado año, el pasado mes de noviembre. En nuestro recortatorio para él hay bien pequeños detalles de este misterio magnífico de la Hermandad que nos ocupa, que fueron restaurados, por cierto, en el año 86 y en el 94 por Elías García Rodríguez y Francisco Fernández Enríquez, respectivamente, en ambos años sufrió sendas restauraciones. La Hermandad que este año cambia de itinerario, ha cambiado de itinerario de ida y ha recuperado un montivo al pasar por la calle Arce, Castelar y Joaquín Michot. Vamos a verlo a levantar. Con mucha fuerza aún, que quedan muchas horas por delante y que ya llevan muchas horas en la calle. Este vaso de misterio neobarroco dorado e iluminado con candelabros de guardabrisas, obra de Manuel Guzmán Bejarano del año 77. Y suena la saeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Sí, sí. Por cierto, si tienen intención de salir a la calle mañana pasado todos los días, les aconsejamos no se pierdan las publicaciones del correo de Andalucía. Cada día les ofrece los puntos de interés, los itinerarios, las curiosidades y la historia de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, algo fundamental, y es que al margen de todo eso que tú acabas de comentar, Miguel, pues también toda la información del día anterior, de la jornada anterior, es decir, mañana todo lo que ha ocurrido durante el domingo de Ramos lo pueden encontrar en las páginas cofrades del correo de Andalucía. Y no solo eso, sino también incluso para ir más allá, para ir más lejos, hasta, ¿por qué no decirlo?, la receta de algún plato típico y característico de estas fechas. Tres lágrimas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ingeniería, la iconografía, la policromía, como esta que tienen ustedes en sus pantallas. Gracias. 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 Sierpes. Vamos a recordar precisamente su salida. Así que parece. Adelante. Una salida que se producía esta misma tarde al filo de las cuatro menos cuarto. Ahí está. Desde la iglesia de los terceros en la calle Sol, la salida de este paso que acabamos de dejar el lugar situado en el lugar situado en el lugar situado en Sierpes y que salía como decimos al filo de las cuatro de la tarde por ese vintel de esa puerta de la iglesia de los terceros. Gracias. La salida en el camino se producen muchos aplausos que pueden escuchar perfectamente. Fíjense en el detalle del llamador es un dragón. El llamador dorado. en esas horas la Sevilla que trae estaba allá en las calles para buscar las ubicaciones correspondientes para no perder ni detalle ni un detalle de todas las hermandades que a esas horas ya estaban recorriendo las calles para dirigirse hacia este corazón de la campana donde se sitúan los estudios improvisados durante toda una semana al completo de local y de Televisión Sevilla para llevarles toda la Semana Santa pues bien, era la salida de ese primer paso el paso de la hermandad de la cena, el paso del misterio acompañado musicalmente por la banda de las cigarreras que es una de las bandas de cornetas y tambores que más está destacando en los últimos años son imágenes ya en directo de la plaza de la campana y el segundo de los pasos desembocando por la plaza del duque en absoluto y riguroso silencio el Cristo de la humildad y paciencia de la hermandad de la cena al que podemos ver ahora con muchísimo más detalle en un paso muy serio exuernado de lirios morados con cuatro candelabros un plateado listo pensativo Sebastián Santos talló al señor la seba a cena y esta que vemos en sus imágenes es de Manuel Rodríguez Espinosa un paso completamente distinto a todos el primer paso que va en silencio de lo que llamamos de Semana Santa nos quedarán muchos todavía evidentemente y el silencio también se va a poder palpar en el propio ambiente con la campana puesta en pie ante la presencia del santísimo Cristo de la humildad y paciencia de esta hermandad de la Sagrada Cena Juan León que manda en esta cuadrilla de 30 hermanos costaleros es un paso de reducidas dimensiones si lo comparamos evidentemente con el paso de misterio pero no por ello no es meritorio fíjate no es importante el labrado de la madera es un trabajo de un evanisterio magnífico un paso firme en la frente ocupando en estos momentos el pasillo central de la campana el Cristo de la humildad y paciencia de la humildad de la Sagrada Cena a falta de 24 minutos para las 7 de la tarde estamos llegando poco a poco al meridiano de esta jornada domingo de ranos en la campana la imagen que viene ahora de espaldas estuvo restaurada por Andrés Cañadas en 1900 según los datos de que disponemos Cristo de la humildad y paciencia autor anónimo del siglo XVI es el detalle de los azotes en la espalda es el que responde lo que te comentabas antes de la brisa justo en el balcón donde nos situamos nosotros el balcón donde van esto hay bien detalles de la candelería del paso del señor de la humildad y paciencia candelabros de guardabrisas de un ataque de zaroles planteado de nuevo el detalle del resultado de los azotes en la espalda de Cristo una banda que tiene unos 600 mezareños aproximadamente y al contar con tres pasos ahora esperamos si hace larga ni mucho menos claro está ya a punto de enfilar la calle Sierpes muchos momentos lo que estamos viviendo en el día de hoy Miguel momentos que se pueden rescatar a través de las páginas del correo de Andalucía sin ir más lejos aquí tengo yo el correo de hoy precisamente con todos los librarios todas las todas las noticias en el día de hoy y mañana podrán ver a su hermandad si hoy por ejemplo hizo la estación de penitencia mañana podrán guardar como recuerdo toda la información exhaustiva aquí junto a nosotros se encuentran redactores del correo de Andalucía para no perder detalle ni puntada de lo que debe decir esta primera tarde de Semana Santa Domingo de Ramos páginas repletas de sevillanía y de sentimiento cofrado y no cabe duda también alabar la labor de los compañeros de Radio Sevilla que retransmiten también la Semana Santa en el formato radio suena de Don Martillo se pierde ya este segundo paso de la hermandad de la Sara cena por la calle Sierpes cuando muy al fondo escuchamos ya la banda de música que acompaña al paso de Palio vamos a rescatar si antes hemos visto al primero de los pasos de esta hermandad salir de subirles a los terceros si te parece Miguel ahí tenemos ya las imágenes correspondientes a la salida del segundo de los pasos y al fondo la candelería encendida de la Virgen del Subterráneo antes de hacer su salida penitencial que enseguida van a tener aquí en la campana el público de Sevilla no pierde tampoco puntada acude a las salidas a las recogidas también los compañeros de los medios de comunicación y ahí pueden ver como se mueven los artilugios los abanicos a modo de mariposas del calor ten en cuenta que serían las 4 de la tarde aproximadamente cuando se producía esta salida con la fresquita con la fresquita que no se suele decir y desde luego si hemos pasado calor en la campana aunque la temperatura evidentemente a medida que va avanzando la tarde va bajando considerablemente imagínate Miguel a estas horas sobre las 4 de la tarde la que tenía que estar cayendo claro vaticinábamos cuando se salía ya la predicción meteorológica que los costaleros iban a hacer doble esfuerzo bajo un paso de temperaturas de muchos grados y si como es el caso los respiraderos son exiguos son pequeños pues más se concentra todavía la calor debajo del paso por eso que se levantan los faldones a pesar de no ser demasiado estético por necesidad humana y no es otro motivo cosa que todo el mundo comprende y entiende a la perfección hay que respirar para asegurar nada pues ahí tenemos la salida del Cristo la humildad y paciencia que es el segundo de los pasos de la hermandad de la cena que ya está metido de lleno en sierpes y que se dirige a los palcos de la plaza de San Francisco es la cuarta hermandad en hacer estación de penitencia en esta tarde radiante y hermosa de Domingo de Ramos que les estamos llevando a través de local y a televisión Sevilla estaremos al pie del cañón hasta el próximo sábado santo contándoles con todos los detalles con las mejores imágenes todo el discurrir de las hermandades de penitencia en esta primavera en esta semana santa del 2002 son tramos ya de Nazareno de la Virgen del Subterráneo de nuevo en la plaza de la campana cuando están los riales vamos a hacer una pequeña una mínima pausa para volver inmediatamente y contemplar ya la bella imagen de esta dolorosa de la hermandad de la Sagrada Cena no podíamos regresar de mejor manera ahí lo tienen ustedes la Virgen del Subterráneo de la hermandad de la cena ya en pantalla en la plaza de la campana la imagen de la Virgen es atribuida a Juan de Astorga en 1829 ha sucedido dos restauraciones Gutiérrez Reyes Cano lo restauró en 1902 y Sebastián Santos en el 48 por cierto el paso del palio que es el que supone una auténtica novela del plateado del paso del palio que se estreno este año en esta hermandad de la cena toda la febrería ha sido restaurada plateada para la ocasión producirla es plenamente este domingo de Ramos hay momentos en que la niebla se hace muy densa la niebla de los sanitarios básicamente y la música de todo un clásico de Tejera el maestro el maestro de Tejera fíjense en el techo del palio como recoge pétalos de amor de los sevillanos lanzados desde cornisas su propio templo y hay pequeños detalles de los varales de Juan Fernández del año 44 en los basamentos aparecen los apóstoles perciertos son detalles del magnífico bordado del manto sobre el terciopelo negro una herida santísima del subterráneo que además el color de flor de estos claveles que exornan artísticamente al paso son denominados así rosa subterráneo rosa subterráneo la corona en ese barrido intenso desde la corona pasando por ese námbito magnífico con un impresionante bordado ampliado por carrasquilla que lo pasó y lo amplió en 1985 los cederes de carrasquilla aunque el manto fue bordado por Juan Manuel Rodríguez en Jeda en el año 24 votos que aportamos para saciar su curiosidad de cofrades en el año 24 de cofrades Y mientras este paso de palio de la versión de los subterráneos se le introduce en sierpes al fondo, cambia absolutamente y por completo el colorido, lanzaremos de la Iniesta, las restas de azul y plata. También prevista controlar en campana menos cuarto y son y 48, así que vamos muy bien, porque ahora tenemos de cierre unos minutos lógicos, mover una comitiva de estas entidades que es fácil. Créannos, primeros planos, detalles de la Virgen del Subterráneo. Finaliza la marcha, definitivamente se pierde por sierpes, la Virgen del Subterráneo de la Hermandad de la Sagrada Cena, detalles aún los que podemos ver desde ese plano de los candelabros de cola, de esos faroles, que custodian y rematan este hermosísimo paso de palio, cuya candelería ha intentado ser encendida al menos un par de veces, por lo que vemos. Sí, sí, el cambio de presiones ha hecho que se levante una brisa, de la que ya hemos hablado a lo largo de la transmisión, efectivamente están apagando algunos cirios. Bueno, se agradece esa brisa, ¿eh? Se agradece, y nosotros la estamos percibiendo a través de la ventana perfectamente. Una ventana magnífica que nos hace tener un puesto privilegiado gracias a Manesto, ¿no? Vamos a finalizar esa chicotada de un momento a otro. Tiempo para que nosotros hagamos esa mirada atrás para comprobar cómo se producía la salida de este paso que ya está en sierpes, de este paso de palio. La Virgen del Subterráneo, que salió al frío de las cuatro y media aproximadamente de la tarde desde su iglesia de los terceros. Vamos a rescatarla para comprobar que efectivamente también se producía con un calor intenso, cómo cambia el color y todo, cómo cambia las tonalidades del día. Con toda la candelería encendida, como habíamos comprobado antes, cuando estaba saliendo el segundo de los pasos y al fondo se encontraba este palio. Fíjate que cuando roza, sigan al fondo, es una salida también bastante complicada. Mucho más dificultad por largo que por ancho. Y aplausos también en la iglesia de los terceros a esa hora de la tarde, durante la salida. Aquí hay que ponerse en la piel de, no sé, de Junta de Gobierno, de la hermandad, de todos los hermanos, todo el año trabajando, muchísimo, para poder sacar a la calle una hermandad. Este es el momento clave en el que se dice, ahora estamos en la calle. Al completo, además, los tres pasos. Por esas horas estaban ya en la calle, lo están ahora también, lógicamente, pero ya han llegado a alcanzar el inicio de la carrera oficial. Han dejado atrás, por tanto, buena parte del itinerario de esta hermandad de la cena. Y volverá, regresará a su templo, al filo de las once y media de la noche, aproximadamente. A eso ahora está previsto que la cruz de guía llegue, aproximadamente, sobre esa hora. Vamos a realizar sobre las doce y media el palio. El paso escenifica a Cristo muerto y la magdalena postrada a sus pies. En el segundo paso, la Virgen va solo abajo, palio, ya lo verán ustedes. Este es el Cristo de la Buena Muerte. Haciendo su entrada en campana en estos momentos, con sus correspondientes potencias que se pueden apreciar perfectamente a través de ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros. La música que suena corresponde a la banda de cornetas y tambores Santa María Magdalena de Laraal. Y nuestro querido compañero Paco García, realizando las labores radiofónicas en Radio Sevilla. También desde la campana, a todo García, para, pues no sé, para el mismo es un año especiado. Hacemos una nueva niña. Hablaremos a lo largo de la transmisión, de esas pequeñas grandes cosas, de los cofrades que también estamos tras las imágenes, tras las cámaras. Un amplio equipo en lo local y de la televisión, más de 50 personas, con una amplísima cobertura por la mañana, por la noche. Para que usted, que no puede desplazarse, disfrute, al igual que todos los sevillanos de la Semana Mayor. Andalucía ha brotado en una primavera más, con esta eclosión de fe, que es la Semana Mayor. Tendremos además la oportunidad de ver con el tránsito de esta hermandad, pues uno de los grandes estrenos también del domingo de Ramos, que serán los candelabros del Paso del Pario, de la hermandad de la Vista. Pero de momento nos centramos en este hermosísimo paso, con el primer crucificado de la Semana Santa, que se da cita en este inicio de la carrera oficial, el crucificado de la buena muerte de la hermandad de la Iniesta, en este paso también muy serio, escoltado por cuatro achones, que así se llaman, esos cuatro cirios que... Otros ciriales achones, efectivamente, se sitúan en las esquinas del paso. Hay unos con más detalle en el cuerpo, en la cara del Cristo de la buena muerte. Es la talla de Antonio Martín, del año 70, siguiendo el diseño de Cayetano González. En un paso que realmente merece muy mucho la pena. ¡Gracias! 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 En el plano general, y si antes hablábamos de la peana del paso, hay uno de ustedes, la talla, la imaginaría que es de Castillo Vastruzzi, del año 38. Un nombre que repetiremos muchísimo a lo largo de toda la Semana Santa, porque no cabe duda que, dentro de este siglo, el nombre de Antonio Castillo Vastruzzi ha sido fundamental en gran parte de las semandades. En una de ellas, no cabe duda, en esta de la Iniesta, con esta magnífica imagen del Cristo de la buena muerte. ¡Gracias! 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 Se nota en el fondo como la luz poco a poco se va perdiendo, aunque yo calculo que hora y media de luz solar todavía, Miguel. Me encanta ese rayo de luz que ilumina a cierta parte del público y que ahora va a rozar, va a acariciar también la cruz del señor de la Iniesta, ese Cristo de la inspiración. Madres de caoba, señores, talla renacentista, de incalculable valor artístico y económico. El monte de claveles rojos es realmente impresionante. Me encantado ese plano y contraplano de los compañeros con la cara de Cristo después de María Magdalena. Ha sido muy descriptiva. Son ángulos que usted, desde luego, en la calle no podrá ver, pero sí a través de local y televisión Sevilla. Disfruten de ellos, al igual que estamos haciéndonos nosotros. Vuelve a sonar Santa María Magdalena desde el Aragal. La música tiene mucho que decir en la Semana Santa desde la provincia de Sevilla, no cabe duda. Antes con salteras, ahora con el Aragal. Con pilas incluso. El Aragal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!